No me gustas, no te quise ver, no mire el reloj por no correr, no conté las páginas por no saber. Grité más fuerte que tú por no ir, creí en la bondad y perdí, medíte por ello y a veces vendí. Una banda de cretinos tomaste un ayudante, los bandidos solos no ganan combates, sabías mi punto débil y te alías de ver. Te odié y puse mil veces la otra bella, el espejo frente a mí, rosas de la vida. Y ahora, con una mano tapa mi boca, levanta mi barbilla con la otra. Soy rencor, soy dolor, soy celo, soy tu almohada, soy de ti lo peor, no vemos las caras. Y es que hay una la ventaja oculta, que está detrás de esta ducha del aritmán. Y ahora, con una ventaja oculta, que está detrás de esta ducha del aritmán. Me empecé a sumar, desde tu primera derrota, Aquel día gris, que comiste sola. Marqué y remarqué, a fuego en la piel, cuando asimilaste que ella se fue. Ay, no, que aún no lo asimilé. La puerta atrancada, al sentirte engañada, humillada, al comer llanto en la playa, que tu primer amor no fuera lo que esperaba. Marqué y remarqué, a fuego en la piel, humillada, 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 humillada. Y ahora, una mano tapa en mi boca, humillada, 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 humillada. Marqué y remarqué, a fuego en la piel, humillada, 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 humillada. Marqué y remarqué, a fuego en la piel, humillada, 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 hum